En otro tema, el candidato del PAN a la Diputación Local por el Distrito 8, Alejandro Navarro Saldaña, se comprometió con un grupo de la comunidad lésbico-gay a promover en el Congreso del Estado que se reconozcan los derechos de las uniones entre personas del mismo sexo. Él había firmado también hace una semana o hace unos días la Carta Compromiso en compañía de asociaciones civiles y de otros aspirantes panistas, donde mostraban su rechazo al aborto y su reconocimiento del matrimonio como una institución que sólo se da entre un hombre y una mujer, una unión, lo cual implícitamente rechazaba la unión de parejas homosexuales. Ahora Navarro Saldaña hace alguna acotación, asegura que no se retracta, persiste su postura en contra del aborto y no reconocería otro matrimonio que el formado entre hombre y mujer, pero concede la posibilidad de que se legisle para reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo en Guanajuato. Después de que esta Carta Compromiso se firmara y se diera a conocer, la comunidad lésbico-gay en Guanajuato mostró su rechazo, y no sólo ellos, también muchas otras personas que están a favor de la inclusión en contra de la exclusión, mostrando su rechazo a esta postura de los candidatos panistas. Como se lo informamos ayer, incluso un vocero, o una vocero, mejor dicho, de la comunidad lésbico-gay de Guanajuato, encaró a la candidata a la alcaldía, Ruth Lugo, a la alcaldía de Guanajuato Capital, para pedirle explicaciones después de haberla persiguido ahí por algunas calles de Guanajuato. Por lo pronto le dejo lo que ayer reconoció, o esta semi-retractación de Alejandro Navarro, candidato a diputado local por el octavo distrito. Debemos de escuchar a toda la sociedad guanajuatense y a todas las personas que piensen de una manera quizás diferente que nosotros. Todos deben de ser escuchados y desde el Congreso vamos a estar realizando foros para poder incluir a todas las personas que quieran tener alguna unión o alguna convivencia, sociedad de convivencia o algo así, porque tenemos que trabajar para todos y a todos, como lo comenté hace algunos meses, les tenemos que brindar seguridad social, les tenemos que brindar un mundo de cosas, pero sobre todo que estén dentro del marco de la ley, nadie puede estar fuera. Y en ese sentido, pues es lo que digo, sigo pensando que el respeto a la vida es fundamental, sigo pensando entre el matrimonio, entre hombres y mujeres, pero bueno, pues podemos hacer foros, podemos platicar con todos.